Celina, gracias por esta charla. Quisiera que iniciáramos este segmento platicándome un poco sobre tu profesión y tus inicios. Pues yo soy una mezcla, siempre digo que soy una ensalada, porque me gradué en Administración de Empresas y siempre tuve un sueño así medio guajiro, una mariposilla de hacer gestión cultural. Hice la maestría de gestión cultural y a partir de ahí lo que hice fue mezclar un poco la parte de Administración y de Finanzas con cultura y producción y arte. ¿Y en dónde inicia la conexión con el arte? Porque bueno, según entiendo estuviste estudiando en Barcelona tu maestría. Yo estudié la maestría en el 2009 creo, 2008-2009. Todavía no había mucho desarrollo de gestión cultural aquí. Por eso me fui a Barcelona y porque quería conocer y vivir allá. Dentro de tu trayectoria laboral y todos tus proyectos, también estuviste en Brasil, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Sí, de apertura y clausura olímpica y apertura y clausura paralímpica. Creo que las ceremonias sí fueron muy lindas, como que se logró lo que esperábamos, porque aunque la producción era una mezcla italo-brasileña, se respetó mucho que toda la parte creativa fuera desde Brasil, de puros brasileños. Entonces fue súper linda experiencia. Entonces el haber vivido y convivido con otras personas, otras culturas, te enriqueció enormemente. Entonces ahí surge este proyecto, pues hacer algo nuevo aquí en la ciudad. Y ahora Leones como lo pintamos es una realidad. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto lo traigo, pues no sé, llevo como dos años en la cabeza con él, como viendo cómo hacerlo. Y lo quise hacer eso, como a través de entrevistas poder reflexionar sobre la ciudad, pero también de reconocer a la otra persona. Por eso se hace esta cadenita. O sea, no hay ningún filtro, ni de edad, ni de profesión, ni de nada. O sea, sin querer un poco de repente se van como a los arquitectos, a los artistas. Tiene que ver con cultura, con la cultura de pensar tu ciudad, de hacer, o sea, de que tú eres partícipe de ella. Estamos en un momento complicado como sociedad. Hay mucha inseguridad, malas noticias. Yo creo que hacía falta algo como lo que estás haciendo. Algo que sea propositivo, que hable de lo bonito que está pasando, de la benedicencia. Hablar bien de los demás siempre es bueno. El plus de estas microentrevistas, o lo que me da más orgullo de la idea, es que, como les digo al final, ¿a quién admiras? Y lo único que les digo es que vive en León y que esté vivo para poderlo entrevistar. Entonces, me dicen a quién admiran y es una forma de ponerle un foco a alguien. O sea, que sabes que va a ser público y que para ti representa algo importante. Entonces, mi siguiente entrevista es a esa persona y se va haciendo una cadena de gente que admira a gente y que piensa en la ciudad. Yo les digo microentrevistas porque son cuatro preguntas. Pero les digo, si tienes una varita mágica y mañana puedes cambiar algo en León que aparezca, ¿qué aparecería? Entonces, ¿o qué aumentarías? Y pueden ser cosas físicas, como me dicen, no sé, árboles o así, pero también cosas como conceptuales. Pensando que la ciudad, o sea, León, tú eres el que la pintas, o sea, es inclusivo. Entonces, ¿cómo lo pintamos? Porque no se vale decir, esa es la ciudad y este soy yo. Es, nosotros hacemos que esto suceda y no, o sea, tienes responsabilidad, corresponsabilidad en lo que sucede hoy. Gracias, Celina, por esta entrevista. Gracias, Celina.